Buenos días, es un placer para estar con ustedes hoy en día, yo soy Aaron Smith y yo tengo bueno más o menos unos ocho años de ser congregante aquí en Union Church, yo veo muchas caras nuevas en realidad yo he estado asistiendo más en los sábados, tenemos como un año de tener cultos también los sábados y por eso yo creo que no he visto muchos de ustedes por mucho tiempo yo estoy aquí en la noche con mi esposa Andrea y mis dos hijos, mi mamá está conmigo también y también mi cuñada y la familia yo también, yo soy el director de la escuela Liberty Christian Academy para mí es asombroso de ver tantas caras que han tenido un rol importante en la escuela aquí hay otros administradores, profesores, padres de familia, miembros de la junta directiva Tony Wendy la directora por muchos años, en realidad nosotros somos parte de esta comunidad de amor y mi rol es interesante como director, no solamente tengo responsabilidades en la parte, administrativa en la parte académica pero también yo tengo un rol como pastor gracias a Dios tenemos la familia camper que está con nosotros como capellán y también Alejandra pero parte de mi rol especialmente en este semestre pasado con la ausencia de ellos ha sido como atender algunas situaciones y realmente esta es una parte que a mí más me gusta de formar esta relación con los estudiantes y los profesores entonces Paula ha tenido la oportunidad en algunas veces a verme y había unas veces en particular en que yo compartí algunos como una serie de puntos que a mí me gustaría compartir con ustedes hoy en día yo quería dar el bienvenido en español pero en realidad voy a compartir hoy en inglés pero gracias a Dios yo tengo a Paul aquí a la par mía I gave the welcome in Spanish but my sermon is going to be in English so we're going to swap ok let's pray oremos dear God let the words of my mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you Señor que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti we love you God te amamos we ask that you would reveal Holy Spirit the things of the Father y Espíritu Santo te pedimos que tú reveles las cosas acerca del Padre we want to know you as you really are queremos conocerte como eres thank you God we pray this in Jesus name Amen gracias Dios muchas ocasiones en las clases de Biblia en el colegio compartimos acerca del tema de la salvación many of you know may know the series of points that some people call the Romans road tal vez algunos conocen una serie de puntos o un tratado que se llama el camino del libro de Romanos se empieza a compartir el mensaje de la salvación a partir de Romanos capítulo 3 que dice que todos han pecado y todos están lejos de la gloria de Dios y después dice porque la paga del pecado es muerte no únicamente la muerte física sino la muerte espiritual lejanía de Dios but the gift of God Romans 5 tells us is eternal life y Romanos 5 continúa dice más Dios muestra su amor para con nosotros siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros through Jesus Christ our Lord es a través de Cristo nuestro Señor y Romanos 10 dice todo el que invoca el nombre del Señor con su boca y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo y después nos dice que hay una una seguridad Romanos 8 dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús y aunque esta ruta de versículos es importante para llegarnos al punto de la salvación pero mucha gente se da cuenta que con esto quedan faltantes de algo yo sé que no hay condenación para mí ahora qué no solamente Dios me salvó de algo sino me salvó para algo porque si no me hubiera salvado y me saca de aquí de una vez y tal vez el título de este mensaje podría ser principios de la pasión por Jesús hace ocho o nueve o nueve años yo escuché un testimonio de un joven adulto en Estados Unidos y ella compartió y ella compartió este testimonio después de pasar muchos meses en un ministerio dedicando su vida entera ahí y ella compartía de que ella estaba haciendo el proceso que ese ministerio pedía y estaba meditando en la escritura y pasando tiempo estaba enfocada en las disciplinas espirituales pero un día le llegó el clic en su corazón y ni siquiera estaba en el lugar donde ellos dedicaban para orar ella estaba manejando su carro y ve un rótulo que tenía el nombre de Jesús y ella cuando ve el rótulo reconoció que Jesús no era solamente la religión la persona de quien había escuchado pero más bien era la persona que su corazón anhelaba que ella amaba en su corazón a veces cuando hablamos acerca de la pasión por Dios nos ubicamos en las pasiones humanas cuando un joven se enamora de una chica o al revés y ese primer amor y esa primera sensación de palpiteo cuando ella compartió ese testimonio algo me tocó yo tengo que obtener esa pasión yo quiero vivir una vida donde solo pensar acerca de Jesús me mueve en el mundo en el mundo actual escuchamos una gran cantidad de frases que el mundo dice acerca de Jesús hoy en día hay un Jesús blanco un Jesús negro un Jesús asiático un Jesús americano pero yo creo que una de las preguntas mas importantes es para ti quien es Jesús en Matthew 16 Jesus asked his disciples who do people say the son of man is en Mateo 16 Jesús le preguntó a sus discípulos quien dice a la gente que es el hijo del hombre some say John the Baptist they replied others say Elijah and still others Jeremiah or one of the prophets unos dicen que es Juan el Bautista Jemías y otros uno de los profetas but I like this question Jesus says but what about you who do you say I am pero Jesús preguntó y me encanta esta pregunta dice y ustedes quien dice que soy yo and it's easy to think about this I think in the context of the church service where we are right now es muy fácil hablar esto en contexto de una celebración de iglesia como lo que estamos ahorita but I think God is calling us to have an image of him an image of Jesus that goes beyond that pero yo creo que Dios nos está amando a tener una imagen de Jesús que es más grande que solo eso cuando tú meditas en Jesús se te mueve el corazón y es un proceso y tal vez vamos a tardar toda la vida en llegar a eso pero tiene que ser nuestra meta o no y quiero leer esta cita de este teólogo llamado A.W. Tozer dice lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros la historia de la humanidad probablemente mostrará que no hay nadie que jamás se haya elevado por encima de su religión y la historia espiritual del hombre demostrará positivamente que ninguna religión ha sido mayor que su idea de Dios la adoración es pura o se basa en cómo el adorador entretenga pensamientos altos o bajos de Dios veamos otra vez la primera frase lo más importante de nosotros es cuál es nuestro concepto de Dios más de lo que dices más de lo que haces es tu concepto y lo que piensas de Dios otro pastor Francis Schaeffer dijo algo similar él decía en las religiones por ejemplo en la mitología griega los dioses griegos vacilaban en su carácter eran de una manera o de otra eran como los humanos de cierta manera la civilización griega estaba formada en base a esos dioses y entonces cuando llegaba un tiempo duro ellos no podían sostenerse y igualmente el imperio romano ellos querían construir algo fuerte una base fue firme y entonces ellos escogieron que el César iba a ser su dios y aunque tal vez los primeros emperadores eran más nobles en su administración pero posteriormente eran simplemente egoístas y se servían a sí mismos el dios de esos emperadores era un dios que era para auto adorarse no había una confianza firme moral para poder basarse porque sus dioses eran vacilantes cambiantes y la última frase dice ninguna religión ha sido más grande que su idea de dios en la historia de la iglesia hemos enfrentado como iglesia tiempos muy duros y vienen tiempos duros también y la habilidad de caminar esos tiempos tiene que ver con la manera que pensamos sobre Dios y la habilidad de pasar esos tiempos de persecución y esos tiempos duros tienen mucho que ver con nuestro concepto de Dios y él dice por esta razón la pregunta más grave ante la iglesia es siempre el mismo Dios y el hecho más portentoso sobre cualquier hombre no es lo que en un momento dado puede decir o hacer pero como concibe en lo profundo de su corazón a dios tendemos por una ley secreta en el alma avanzar hacia nuestra imagen mental de dios esto es cierto no solo del individuo cristiano sino de la compañía de los cristianos que componen la iglesia siempre lo más revelador acerca de la iglesia es su idea de dios hay una frase ahí que acerca del principio que dice lo que la profundidad de su corazón como concibe a dios lo que estoy diciendo es que hay algo más allá de simplemente estar de acuerdo con lo que el pastor está diciendo todos reconocemos que a veces hay en nuestro corazón pequeñas mentiras que nos tropiezan nuestro entendimiento de dios a veces por ejemplo podemos creer una mentira de que dios es tacaño que da poco y entonces vivimos de acuerdo a esa mentira y reconozcámoslo o no vamos a vivir y actuar en nuestra vida según nuestro entendimiento de dios so so a similar way that we looked at a series of ideas for the Romans road for salvation y entonces así como ahorita vimos el camino a la salvación por medio de romanos today I'd like to share a few different points with you along the lines of passion for Jesus y hoy lo que quisiera compartir con ustedes es una pequeña ruta hacia la pasión por Jesús y si estás tomando apuntes esta pantalla es lo más importante y todo lo demás es decoración number one to have passion for Jesus we must abide in Jesus number paso number uno para tener pasión por Jesús tenemos que habitar en Jesús ok number the second point is to know that God is a happy God segundo punto tenemos que saber que Dios es feliz es un Dios feliz the next point is to know that he loves us in our weakness sorry tenemos que saber que Dios nos ama en nuestra debilidad and then because he first loved us we love him number cuatro como nosotros le amamos a él porque él nos amó a nosotros primero and in loving him he commands us also to love others y por último él ama a los demás porque él nos ama nosotros yo amo a otras personas porque Dios me ama a mí y posterior al último entonces nosotros vamos a mostrar amor porque tenemos fe en Dios y a veces tenemos un concepto de esta ruta pero si nos faltan en algunas áreas vamos a carecer ahí les vamos a hablar lo primero es habitar en Jesús esto nos requiere que vivamos como Jesús primero Juan dos seis dice el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió hace muchos años yo tuve la oportunidad de hacer estudios en Irlanda del Norte y la familia que me hospedaba en Irlanda acaba de regresar de un tiempo de misiones en el país de Ucrania y la familia que me 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 y yo le pregunté a la anfitriona mía le dije en tu experiencia ministerial en Ucrania que es lo que aprendiste que fue más grande que aprendiste ahí y ella dijo ellos aman a Dios muy enfocadamente nosotros muchos de palabra decimos amamos a Dios como número uno pero el número dos está ahí no más y dijo ahí en Ucrania las personas amaban a Dios y se notaba que su amor por Dios era lo número uno y el número dos ni se acercaba en Hechos capítulo cuatro se ve este estilo de vida en los discípulos dice cuando los fariseos vieron la corred de Peter y John se realized que eran un escuelo ordinary men se se abrió y se nota que estos hombres habían estado con Jesús dice los gobernantes los fariseos al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación se quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús el capítulo anterior el capítulo tres de Hechos es el lugar donde Dios sana a través de Pedro a alguien en la entrada del templo y causa una gran conmoción porque los fariseos quieren atrapar a Pedro y ponerlo en la cárcel pero al mismo tiempo acaba de hacer un milagro Dios a través de Pedro y cuando preguntaron acerca del milagro la respuesta de Pedro es este milagro se dio por Jesús porque resucitó entre los muertos y Pedro ahí en ese discurso cita el antiguo testamento y dice la piedra que los desecharon los constructores ahora se ha convertido en la cabeza del ángulo entonces podemos ahí aprender algo de cómo la iglesia primitiva habitaba en Jesús claramente era un grupo de personas que meditaba que estudiaba la palabra de también en este capítulo entendemos de que los cristianos en la iglesia primitiva abrazaron un estilo de vida sin complicaciones y que Dios manifestaba su poder a través de ellos otra vez en ese versículo estas personas dicen aunque estos nunca estudiaron han estado con Jesús y la pregunta es otros podrían decir eso de nosotros tal tal vez alguien diga fulanito es buena gente pero en el mundo hay mucha buena gente que ocupamos en nosotros para que la gente diga uy estos han estado con Jesús eso es un amor que te transforma y yo quiero conocer ese amor habitar en Jesús requiere que obedezcamos sus mandamientos John 15 10 says if you keep my commands you will remain in my love just as I have kept my father's commands and remain in his love Juan 15 10 dice si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor I see this connection between love and obedience of course very clearly now as a young father yo entiendo esta conexión que dice aquí Jesús entre amor y obediencia y lo entiendo aún más porque tengo niños pequeños y ustedes que son padres o que han cuidado de personas mucho tiempo van a estar de acuerdo conmigo si ustedes van a ver la realidad de esa realidad todavía es pequeña en mi vida y yo lo veo porque cuando mi hijo muchas veces de palabra me dice papá te amo te amo pero cuando me está desobedeciendo yo como papá me pregunto si ese amor es real y y todos entendemos de que nuestros conceptos las ideas se reflejan nuestras acciones pero también yo pienso que las acciones que hacemos se reflejan de manera recíproca a mis conceptos y tal vez entendamos de que Dios nos ama y por eso queremos obedecerlo pero yo quiero decir que también entre más lo obedezcas más lo conoces y lo amas hay un ciclo entre revelación y adoración y el ciclo da vueltas y vueltas podemos ver esa realidad en Apocalipsis capítulo 4 dice que los 24 ancianos miran a Dios en el trono y tienen una revelación de él y después se tiran y quitan sus coronas y adoran a Dios es como que les llenó de electricidad y eso tiene que salirse y se sale en adoración yo tengo otro paralelo que podemos entender entre nuestras ideas y nuestras acciones y es con el fútbol americano ¿cuántos no entienden el fútbol americano? y a veces uno ve que están corriendo tras la pelota y más o menos se comprenden pero a veces nada más se hacen como un molote y no se entiende por qué están haciendo eso cuando yo era niño yo quería ver los partidos y yo quería ver un buen tiro de más de 20 metros una buena pasada pero a veces habían partidos donde simplemente chocaban unos contra otros y nunca tiraban la pelota y yo decía ¿dónde está el juego? no voy a hablar mucho del fútbol americano pero en las reglas dice si tú puedes tomar un paso hacia la meta ya estableces un paso ahora el nuevo lugar y yo de muchacho yo no jugaba fútbol americano yo jugaba base y yo no entendía las reglas del fútbol americano hasta más grande porque nunca jugué y entonces era recíproco como no entendía las reglas entonces ya no veía los partidos porque me eran aburridas y es parecido yo veo un partido de rugby y eso no lo entiendo y varias veces he tratado pero como no lo entiendo me aburro pero aquellos que levantaron la mano y tal vez los que levantaron la mano dicen que disfrutan un partido de fútbol pero lo que entiendan es para aprender las reglas la mejor manera es jugar jugando el partido y eso hace que entiendas la regla y entre más juegas más entiendes los aspectos pequeños los detalles del juego hubo un partido hace unos días y jugaron hora y media y habían cero goles y algunos saben de que aunque no hayan goles en un buen partido a veces cuando hay cercanías de goles es emocionante para el espectador y ustedes pueden disfrutar de ver una buena jugada de un buen jugador porque ustedes han tratado de hacer jugadas y saben que no es fácil aquí el paralelo ahora con nuestra vida cristiana nosotros entendemos de que Jesús fue obediente hasta la muerte y él no solamente nos dio una nueva naturaleza sino que nos dio un modelo de obediencia y entre más yo trato de ejercitarme en obedecer a Cristo más entiendo lo difícil que fue para él ser obediente si yo lo tomo a la ligera una obediencia más o menos nunca voy a entender en mi corazón lo que fue difícil para Jesús ser obediente hasta la muerte nosotros obedecemos porque Jesús quiere que obedezcamos y queremos amarlo pero también queremos conocerlo y queremos tener más revelación de Dios para poder obedecerlo y también rápidamente quiero mencionar para habitar en Jesús requiere que meditamos en su persona Colossians 3 1-3 dice Colossians 3 dice ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios concentre su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios que 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 significa que concentren su atención en las cosas de arriba y para mí una de las disciplinas espirituales de todas una de las más importantes es meditar en la escritura yo disfruto descansar en Dios de poner música de alabanza de reposar en Él yo disfruto la alabanza activa pero aquí habla de otra cosa es concentrar mi atención es enfocar mi mente y pensar acerca de Dios una manera de habitar en Jesús es pensando como es Él el segundo punto que hemos visto en esta ruta es saber que Dios es feliz habíamos visto la cita de A.W. Tozer que dice lo más importante acerca de nosotros es nuestro concepto de Dios y casi lo mencioné anteriormente pero si nosotros tenemos un concepto de que Dios está aburrido con nosotros cómo va eso a afectar mi relación con Él y lo que aquí es importante saber que Dios es feliz yo encontré un documento una vez de más de 300 versículos que hablan acerca de la felicidad de Dios del gozo de Dios en Isaías 53 habla de Jesús y dice que él era quebrantado un hombre de quebrantamiento pero que conocía el quebrantamiento eso eso no dice que Jesús es así sino que él entendió y vivió una experiencia y él sabe lo que es estar ahí en esa tristeza si quieren conocer a Dios busquen el fruto del Espíritu en Gálata la mayoría de las veces que hablamos del fruto del Espíritu decimos como cristianos tenemos que producir y vivir así pero veamos esto los frutos del Espíritu esto es el carácter de Dios como es Dios él es amor él es gozo él es gozo él es bondad es bueno él es fiel él es gentil él es disciplinado él entiende lo que es el quebrantamiento pero él es amor él está lleno de gozo es gozo Dios no es quebrantamiento o que es quebrantamiento con nosotros él es quebrantamiento Dios no está mayoritariamente enojado o con nosotros está principalmente contento está feliz Hebreos 1 chapter 1 verse 9 references Jesus in Psalm 45 Hebreos 1 9 hace una referencia a Salmo 45 acerca de Jesús y dice que él tenía el aceite del gozo más allá que todos sus compañeros lo que me dice es todos sus compañeros somos nosotros la humanidad o sea Jesús es el ser humano más feliz que hay Él conoció el quebrantamiento conoció el dolor pero era un hombre contento feliz feliz pero también podemos tener ideas en los evangelios cuando los niños corrían a Jesús mi hijo mi hijo mi hija corren hacia mí porque soy el papá pero un niño en la calle normal que no me conoce no corre hacia mí la mayoría de las veces corren de mí se alejan pero que había en Jesús piénselo que los chiquillos corrían hacia Él yo no me imaginaba que imagino que los papás le decían a los chiquillos bueno andá vaya con Jesús a la escuela dominical pero entendemos en esa cultura de que era muy ofensivo para ellos que los niños no tenían un rol importante y yo miro esta ilustración y yo trato de imaginarme que tenía el rostro de Jesús que hacía que los chiquillos corrían hacia Él también entendemos de que Jesús afirma y esto ofendía en gran manera a los fariseos y acuérdense que Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre en lugar en lugar de leerles los trescientos versículos de esta lista de la felicidad de Dios escogí unos pocos en Génesis en Génesis 1 Dios puso al hombre y a la mujer en Edén la palabra edén significa delicia Dios tomó a Adán y Eva y los puso en el centro de su delicia Dice Dios miró con agrado a Abel a Noé a Moisés a Gedeón Samuel David y muchos más a veces pensamos en la palabra favor o agrado como algo muy religioso una vez fui en Estados a visitar a un amigo y fuimos a comer era su cumpleaños y llegamos al restaurante y había un filón solo para que nos sentaran entonces nos anotamos en la lista y luego menos de un minuto después el hostess llamó a nuestros nombres y dijo y como menos de un minuto después de anotarnos en la lista la anfitriona del restaurante llamó nuestros nombres y nos pasó colados de todos los que estaban en fila y nos sentó no sé cuál era la razón técnica nosotros veníamos en un grupo grande de personas y a lo mejor se liberó una mesa grande no sé y este amigo tal vez careció de sabiduría pero delante de toda la gente que estaba esperando mesa le dijo tengo el favor el favor de Dios dice el favor de Dios nos habla del deleite de Dios de que él tiene un favor para con sus hijos Dios hizo risa a través de la vida de Jacob algunos tal vez se aburren leyendo el libro de Levítico pero doce veces en ese libro dice que Dios recibía con gozo los sacrificios en dos lugares en el libro de números dice que Dios con agrado llevó a su pueblo saliendo de Egipto y por supuesto en la lista grande de trescientos versículos hay un montón de versículos basados en los salmos y hay un salmo y también aquí en Segunda Samuel que dice Dios nos salva porque se deleita en nosotros Dios es un Dios feliz en First Chronicles it says that splendor and majesty are in his presence and power and happiness are in his sanctuary en Primera Crónica dice el esplendor y la majestad hay en su presencia poder y alegría en su santuario en First Chronicles 29 it says the Lord delights in uprightness in justice la primera crónica 29 dice el Señor se deleita en la rectitud en Jeremiah it says that God is joyful to favor his people en Jeremías dice Dios se regocija en favorecerlo when it's speaking about bringing the people back from the exile it says and with all of his heart and soul I will put them back in the land the good news of the gospel is that God is a happy God no one would want to spend eternity with an unhappy God if God is unhappy then the goal of the gospel is not a happy goal if God is infeliz then the meta of the evangel is not a good goal in fact God is inviting us to spend all eternity with a happy God when in Matthew 25 23 he says enter into the joy of your master wouldn't that be great the day in which we meet Jesus he says enter into the joy of your master el día que tú y yo veamos a Jesús con nuestros ojos que él diga entren al gozo de su maestro bienvenido al fiestón a veces Dios dijo el reino de Dios es como una gran boda vean 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 Juan 15 y vean la conexión que lo que hablamos de habitar en Dios y conocerlo como un Dios feliz dice si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor y dice les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa y voy a dar un punto más y después vamos a detenernos y va a continuar la próxima semana y el siguiente punto dice tenemos que saber de que Dios nos ama en nuestra debilidad y a veces nos saltamos de este punto y vamos directo de saber que Dios es un Dios feliz a recibir ese amor y si yo trato de pensar Dios como un Dios feliz pero no lo conozco así y y y podríamos pensar que Jesús murió en la cruz para cumplir un contrato por ejemplo como que me amó porque no tenía otro Jesús Jesús perdona Jesús se acuerda del camino de Romanos como confieso mis pecados Él me tiene que perdonar está obligado a perdonarme Y yo por años había entendido que Dios me amaba pero no había entendido por años de que Dios es un Dios feliz y uno de los versículos claves para mi vida fue Miqueas capítulo 7 versículo 18 dice que Dios hay como tú que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de tu pueblo que hay Dios como nuestro Dios y yo hice una tarea de irme al hebreo aquí y en el inglés si se comprende ese concepto y le voy a pedir a Paul que lo trate de traducir al español y la segunda parte dice no siempre estarás airado pero te deleitas mostrando misericordia el deleitarse lo mismo disfrutar si o no Dios disfruta de dar misericordia cuando yo vengo a él en mi debilidad no es que cuando queremos y venimos a pedirle perdón a Dios dice bueno que me queda yo dije que iba a perdonar te portaste muy mal estoy muy enojado contigo pero que me queda te tengo que perdonar Dios no es así dice que Dios se deleita en mostrarnos misericordia y cuando tenemos confianza en este amor nos ayuda para correr hacia Dios cuando estamos fallando en lugar de huir de él a veces pensamos que tenemos que limpiarnos para poder ir a hablar con Dios y es al revés corra hacia Dios y estando en su amor le pides perdón vamos a terminar por hoy en este punto yo quisiera terminar con una palabra de oración dios gracias 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 porque tú nos permites acercarnos a ti que podemos habitar contigo que no tenemos que conocerte desde lejos y así como tú llamaste a Moisés y le buscaste para que se acerque queremos acercarnos a ti queremos habitar en tu presencia padre queremos pedirte que tú reemplazcas esas ideas erróneas que hemos tenido acerca de ti de que no estás mayoritariamente enojado o triste con nosotros que no estás aburrido con nosotros sino más bien de que tu naturaleza rebosa de gozo que tu rostro resplandezca sobre nosotros hoy que tu gran sonrisa esté sobre cada persona en este lugar y gracias Dios porque tu gran amor fue expresado a nosotros en la cruz que nos tomaste del reino de la oscuridad y nos has hecho hijos e hijas y que tú has disfrutado Señor de salvarnos so God we invite you to come into the areas of our lives that are not under the lordship of your kingdom you love to save us que tú disfrutes de salvarnos you're pleased with us even before Adam did anything you said that he was good that you were proud of him before doing one miracle you spoke over your son Jesus and said you were proud of him you are a happy God we trust you Jesus we run to you in our weakness corremos hacia ti aún en nuestra debilidad no you're not disappointed with us you're you're proud father you're a proud father I feel like God wants to say to us that I'm proud of you Te siento de parte de Dios la palabra que dice Dios, estoy orgulloso de ti. La palabra que dice Dios, estoy orgulloso de ti. Dios es bueno, y su amor permanece para siempre. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.